Te presentamos la campaña de DAB, Campaña para la Belleza Real. Lanzada en 2007, aunque ha ido evolucionando durante el curso de casi 10 años, generó un intenso debate sobre los estándares de belleza femeninos. Desde el éxito del spot viral de Evolution, de Ogilvy Toronto en 2006, la campaña ha evolucionado y vivido en gran medida en el social media. Los resultados de la campaña perduran a día de hoy y sus responsables advirtieron que, además de aumentar las ventas de DAB, las mujeres y hombres expuestos a la campaña se habían mostrado más interesados en comprar otros productos que la marca estaba vendiendo, algo que hace pensar que la publicidad actual está sirviendo para que, de algún modo, los consumidores se alineen cada vez más con las marcas con cuyos valores se sienten más afines. Te mostramos la campaña Evolution con lo que inició esta tendencia. Un saludo. Sincronización Loop Carlitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.